1. Amistosa y comprensiva. 2. Te caracterizas por ser una persona que demuestra muchísimo interés y consideración por las demás personas. Crees en el poder de la cooperación y por esta razón siempre brindas tu apoyo y ayuda a los demás con amor y generosidad sincera. También podrías llegar a tener grandes habilidades de liderazgo, que utilizas para enseñar e inspirar a los demás a través del ejemplo. 3. Tienes la tendencia natura a comportarte de manera que puedas agradar a prácticamente todos y es justamente ahí donde radica tu gran reto. Recuerda que tratar de agradar a todos puede resultar tremendamente desgastante y que tu única responsabilidad es ser leal a ti y a tus principios. Principios. Las personas que te quieren y te valoran, lo hacen por lo que eres realmente, sin máscaras ni alegorías. 2. Sensibles y generosas. 3. Te caracterizas por ser una persona amistosa, gentil, generosa, justa y con una sensibilidad muy desarrollada que te permite percibir las emociones y estados de ánimo de las demás personas, además de ser una persona muy apreciativa que goza de las flores, de las artes, del cielo y en general de las cosas bellas y sencillas de la vida. 3. Este gran amor por los demás podría sumirte en el sufrimiento ante situaciones de injusticia o desigualdad, y por esta razón tu principal reto es reconocer que si bien es maravilloso ayudar, tienes responsabilidad contigo y con los demás. Establece un equilibrio entre el hacer por ti y el dar por los demás, cuando lo logres, ayudarás con más amor y tu vida será más plena y alegre. 3. Auténtica y expresiva. Te caracterizas por ser una persona con el maravilloso don de usar las palabras a su favor. Las puedes usar para solucionar conflictos, convencer personas, expresar ideas con muchísima claridad o sencillamente expresarte de una manera muy bella. También te caracterizas por tu autenticidad y capacidad de crear. Es posible que tengas un gran talento la música, la literatura y las manualidades, en algunos casos, sin desarrollar del todo. En ocasiones sueles experimentar altibajos emocionales, que hacen que te aísles por temporadas de las demás personas. Tu principal reto es recordar que eres una persona maravillosa y que el mundo está lleno de cientos de personas que te aprecian y te valoran y que están para ti, dispuestas a apoyarte y quererte de manera incondicional. 4. Investigadora y perfeccionista. Te caracterizas por ser una persona analítica, observadora y con mucho amor por el conocimiento. Sueles cuestionar y preguntar mucho, te gusta investigar, procesar información y llegar siempre a tus propias conclusiones. Tienes un sentido de la intuición y primera impresión muy bien desarrollado, y aunque no tienes muchos amigos, los que tienes estarán contigo para toda la vida y apoyándote en cualquier situación. Es probable que tu búsqueda constante de la verdad, te haya convertido en una persona que en ocasiones es pesimista y solitaria. Cuando decidas bajar un poco tus murallas, recordarás que el mundo es un lugar lleno de personas maravillosas que te quieren tal y como eres y que están ahí para alegrar tus días. 5. Entusiasta y de espíritu libre. Tu cielo refleja que eres una persona amante de la libertad, de experimentar y de vivir intensamente. Tienes un alma inquieta que te impulsa a viajar y conocer nuevos lugares y nuevas personas. Piensas que el verdadero conocimiento se adquiere a través de la experiencia y por esta razón siempre estás haciendo o pensando hacer nuevas actividades. Tienes una mente muy activa e inquieta y podrás llegar a ser sumamente impulsiva. En algunos casos podrías llegar a ser una persona desconsiderada o egoísta, en este sentido, tu principal reto es aprender a controlar tu ímpetu y comprender que todo aquello que das, siempre vuelve a ti de diferentes maneras. El mundo es un lugar mucho más bello cuando aprendes a vivir compartiendo y apoyando a los demás. 6. Tenaces e independientes. Te caracterizas por ser una persona organizada, independiente, líder, con metas claras y con un deseo constante de superación en la vida. Sabes muy bien lo que quieres obtener y conoces muy bien lo que debes hacer para alcanzarlo. Del mismo modo, tienes la capacidad de inspirar a otras personas para que den lo mejor de sí mismas. Eres un trabajador incansable que se compromete con cada uno de sus objetivos, pero en algunos casos esta cualidad podría convertirse en una obsesión, llevándote a trabajar más allá de tus límites, en algunos casos afectando tu salud y tus relaciones con los demás. Recuerda la importancia del descanso y de comprender las señales de tu cuerpo. Una pausa en medio de tu trabajo no es una pérdida de tiempo. Al contrario, oxigenará tu mente y tus ideas y te permitirá continuar con más energía y efectividad en tus tareas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!